Con Hugo Robin, autor del libro Despertando Salud a través del conocimiento Está con nosotros Hugo Robin, experto en nutrición y pertenece a Despertando Salud El nutriólogo Hugo Robin, está aquí Hugo Robin Con Hugo Robin, nutriólogo, conferencista y ahora autor del libro Es Despertando Salud a través del conocimiento y nos acompaña su autor, por supuesto, Hugo Robin Después de esta mañana con nosotros Hugo Robin, viene a hablarnos de un tema muy interesante La verdad sobre la leche Cualquier padre o madre que le está dando, le ha dado leche de fórmula de soya a su hijo Le ha dado un equivalente entre 3 a 5 pastillas anticonceptivas al día Nada más por el contenido de estrógenos Hugo Robin, él viene de Despertando Salud.com Llega un momento en donde el hígado dice hasta aquí, ¿no? Me canso Exactamente, y empieza a tener problemas de salud en general No específicamente puedes verlo notado en problemas de la piel ¿Por qué? Porque quien nutre a la piel directamente, la sangre ¿Quién limpia la sangre y la nutre? El hígado, ¿no? Entonces, es por eso que muchas personas que tienen, por ejemplo, problemas de paño, manchas, pecas, barros, etc. Tienen problemas de hígado Hoy estamos platicando con el nutriólogo Hugo Robin Que siempre es sumamente interesante Y repleto de información Porque es como sabemos aquí en Círculo Rosa El conocimiento es poder Y aquí quién mejor para darnos ese conocimiento Que desde que nació, yo creo, está estudiando esto De lo que es la nutrición Y lo sano para tu cuerpo es Hugo Robin La mayoría de las personas andan en búsqueda de famosos remedios Milagrosos Y quiero aclarar que yo no soy de remedios Yo soy de soluciones O sea, jamás te tiene que volver a pasar estreñimiento Esa es la forma que fuimos diseñados Hola, quiero comentarte que estoy fascinada con tu producto Te felicito Eres una eminencia Eres mi héroe Tengo tres semanas tomando el Oxy Power Y me siento de maravilla Me siento no así El 200% Hice también la hidroterapia Estoy tomando el jugo La sidra de manzana cruda De la marca Brock Si comentas Me siento también de maravilla Leí tu libro Estoy súper fascinada Es el mejor libro que he leído en toda mi vida Y estoy también haciendo el desayuno Inteligente Mil gracias Te felicito Y te queremos mucho Que Dios te bendiga siempre Es una experiencia maravillosa Haberte conocido Porque esa información que nos da Poca gente Pocas personas Pocos seres humanos Inclusive doctores reconocidos Nos dan esa validez De lo que es realmente Cada uno como seres humanos Y lo que necesitamos Mil gracias por estar aquí No sé Estoy súper feliz por conocer Gracias por ver el video Gracias por ver el video